Bueno, yo quisiera iniciar, fíjense que hoy me llegó esto que me puso de muy buen humor. Es conocida, dicen la anécdota de Winston Churchill, tomando un taxi para dar una entrevista a la BBC de Londres. Al descender le pide al taxista que lo espere unos minutos. El chofer, que no lo había reconocido, le contesta con entusiasmo. No puedo esperarlo porque tengo que ir a casa a escuchar el discurso que Churchill va a dar por la radio. Pues tras un momentáneo orgullo inicial, Churchill aplicó la prueba de fuego. Le alcanzó en silencio un billete de 10 libras. Al ver la pequeña fortuna ofrecida, el taxista respondió, Esperaré el tiempo que sea, señor, y que Churchill se vaya al infierno. El legendario primer ministro inglés reflexionaría así al recordar el episodio. Los principios han sido modificados por el dinero. Las naciones se han vendido por el dinero. El honor se ha vendido por el dinero. Los hermanos se venden por dinero y hasta las almas se venden por dinero. ¿Quién le dio tanto poder al dinero que hizo de los hombres sus esclavos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que el amor al dinero está acabando con la dignidad del hombre? El dinero podrá comprar una cama, pero nunca el sueño. Una posición, pero no el respeto. Puede comprar libros, pero no la inteligencia. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Yo creo que esto le va, pero pues como que ni pintado, a muchos de nuestros políticos, de los que se han ido y de los que están. Y a nuestros compañeros, periodistas también. Se han dispuesto a todo por dinero. Por dinero al cambio de principios, al cambio de lealtades, al cambio de pensamiento. Están dispuestos a la traición. Y es cierto, con el dinero puedes comprar una cama, pero no un sueño. Esa es una metáfora, pero con dinero, si no es la felicidad, ayuda mucho. Bueno, hay quienes como María Félix decían que el dinero no es Dios, pero obra milagros. Y bueno, en el presente sí que los hace, porque si no tienes dinero con el sector salud, como lo tenemos, pues simplemente te mueres. Si no tienes dinero, permaneces en la cárcel por años, aun y cuando tu delito sea menor, tu sentencia sea menor, y pasas más años en la cárcel y te dicen, pues usted perdona. Pero el dinero no debería de serlo todo en una naturaleza de una conducción de gobierno. Así es. Natural. Estamos hablando en una conducción de gobierno, porque cada quien puede tener sus aspiraciones personales y sus referencias al dinero de manera distinta. Pero, obviamente, si tú gozas de un sistema de salud, que además deben garantizarte, puesto que pagas impuestos, puesto que los trabajadores aportan una tercera parte de lo que significa el ingreso del seguro social, porque los burócratas tienen el suyo garantizado y tienes un buen sistema de salud, pues no puedes pensar en razón del dinero para aliviar tu salud, porque la tienes garantizada. Si tienes una buena educación, no tienes que pensar en dinero para poder tenerlo y pagar escuelas particulares y quién le pueda dar una mejor educación a tus hijos. Se supone que el Estado se las está dando. Hay una serie de renglones en las cuales las ambiciones personales no deberían recaer en el dinero, porque es de suponerse que el Estado tiene la obligación de proporcionarte esos satisfactores a cambio de qué del pago de tus impuestos, que van en proporción al dinero que percibes como salario. Entonces creo que sí hay una importancia para el dinero cuando se trata de hablar del gobierno. El paquete económico, por ejemplo, el que acaba de presentar Rogelio Ramírez de la O, nos da una lección de esto y abre la caja para que de nueva cuenta nos percatemos de hasta dónde sigue mintiéndonos el gobierno. Según el señor López Obrador y según sus promocionales ahora del informe, pues con los ahorros logró obtener un billón doscientos mil millones de pesos, algo así. Cuando el paquete económico nos habla de la necesidad de la contratación de un billón cien mil millones para poder llegar a los 8.2 millones de pesos que plantea como egresos dentro de su proyecto, de su presupuesto. Ahí hay una contratación brutal de deuda. Pero también un billón ochocientos mil millones están planteados para el pago de la deuda contraída durante estos cuatro años por López Obrador, que según el Banco Mundial es la totalidad de la contratación, más de la totalidad de la contratación de seis años de Peña Nieto. La deuda que se va a tomar ahora en el 2023 es verdaderamente histórica. Y del renglón que se tiene para infraestructura, prácticamente el 60% se dedica al Tren Maya. Cuando existen unas construcciones que se exigen, como son las de las presas, la reconstrucción de algunas otras, porque en el norte del país y en el centro están sin agua. ¿Y cómo le dedicas tú la mitad de ese presupuesto? Entonces, el dinero sí tiene su valor cuando se trata del gobierno.